Yo me burlé de vos porque no te entendí Ni comprendí tu dolor Tuve la sensación de que tu canto cruel Lo había robado, bandoneón Recién comprendo bien la desesperación Que te revuelve al gemer Sos una oruga que quiso ser mariposa Antes de morir Fue tu voz, bandoneón La que me confió El dolor del fracaso Que hay en tu gemir Vos, qué fondo De la vida oscura y sin perdón Del que soñó volar Y arrastra su ilusión Llorándote Igual que vos viví Igual que vos soñé Sin comprender tu dolor Alma de bandoneón Alma que arrastro en mí Voz de desdicha y de amor Te llamaré en mi adiós Te buscaré al morir Para pedirte perdón Y al estrecharte en mis brazos Darte en pedazos mi corazón Fue tu voz, bandoneón Fue tu voz, bandoneón La que me confió El dolor del fracaso Que hay en tu gemir Vos, qué fondo De la vida oscura y sin perdón Del que soñó volar Y arrastra su ilusión Llorándote De la vida oscura y sin perdón De la vida oscura y sin perdón Para pedirte perdón Para pedirte perdón Que sea